Yo, yo, ¿pa' dónde que vamos? Vamos pa' Bottom. Hermano. Chuches, ma' nigga. Ya voy. Vaya que vamos. ¿Para dónde que vamos? Chuches. 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 Aquí están todos los representantes, la Reina Rekord. Estamos moviendo el tráfico. Mira el tráfico allá adelante como está moviendo. Vetele. Más que me conozca prende tu televisión y da mi banda. Que yo ando con mi banda como manda. Suelta ya tu propaganda que yo estudiaba en la tanda matutina. Hay muerte repentina, parca fina. Cuidado si tú desafinas. Manos pegarte la plancha, picarte en la cocina. Después me ganas de fuego como tú. Me damos puñalas con un cuchillo tramontina. Machete pa los palos, mi bro. Pa' que sea mortilla. Hola amor, mi historia es full life. ¿En el lado? Mi chamanito. Ya tú sabes que lo que es tu gorra. Tú sabes todo. Monkey Mono. Manos siempre. Tú sabes todo. Allá en Raffae. Raffae. Tú sabes todo. 24-7 por ley. Pongo mi gorra y le doy la de Monkey Mono. Tú sabes todo. ¡También bien! ¡νοar y le doy la de Inspector! ¡Yame! ¡Corran viper!